El diputado socialista de Chile, el diputado representante de la provincia de Marga Marga, el diputado Marcelo Chilin, tiene la palabra. Gracias Presidente, me gustaría que en la presentación hiciera lo mismo que con los demás diputados cuando los presentes dijera que la provincia de Marga Marga está compuesta de las comunas de Quilpue, Villa Alemana, Limache y Yolmue. Pero yo entiendo que no se puede conocer todo el país de memoria, es algo que requiere muchos años de... Señor Presidente, Señor Presidente, nadie duda de que este proyecto es absolutamente necesario. El fútbol en particular ha dejado de ser un espacio de esparcimiento, de deleite y de regocijo de la ciudadanía, del público, de las familias, ya ha pasado a ser un lugar de conflicto. Y de conflicto no sólo en el estadio y en sus alrededores, sino que es un conflicto que, por ejemplo, llega a esta propia sala, donde a raíz de las medidas que se proponen en el proyecto de ley, nos remitimos a la calificación positiva o negativa de nuestro sistema de justicia, que si es muy garantista, que si es poco garantista, y aquello que debería quedar confinado a un espacio muy limitado y reducido, se amplifica para afectar al conjunto de la sociedad. De ahí que sea necesario tomar cartas en el asunto. Yo creo, Señor Presidente, sin embargo, que este proyecto, que eufemísticamente ahora ha pasado a llamarse de los derechos del hincha o algo parecido, en reemplazo de aquel que se propone contrarrestar la violencia en los estadios, no va a la raíz del problema. La raíz del problema es que este espectáculo ha pasado a ser un negocio más de tanto que existe en Chile. Aquellos que tienen que regular y poner orden en el negocio, dejan de hacerlo y tratan de transferírselo a la autoridad pública, al Estado. Es lo mismo que el funcionamiento de la economía, Señor Presidente. Los beneficios privados para aquellos que están en la parte alta, los estropicios del sistema que el Estado recoja a los pobres, a los enfermos, que se haga cargo de todo aquello que no es lucrativo. y cuando se le ocurrió al expresidente de la República, don Sebastián Piñera, el tema de las sociedades anónimas deportivas, bueno, se incubó el problema que tenemos actualmente, que es que las empresas privadas del fútbol no se hacen cargo ni de la educación de los adherentes a uno u otro club y menos se hacen cargo de la contención cuando la educación no fue suficiente para garantizar que en los estadios las cosas ocurrieran de manera pacífica. Por todo esto, Señor Presidente, yo creo que este proyecto no va a resolver las cuestiones. Entiendo la urgencia de tener un nuevo marco jurídico para regular el problema de cara a los compromisos internacionales que tiene Chile con la Copa América y otras cuestiones parecidas y por lo mismo tal vez lo sensato sea aprobarlo. Pero tengamos en cuenta que en realidad esto no va a resolver absolutamente nada y que todo va a seguir exactamente igual. Se ha dicho que se ha sustraído de los estadios a la policía. Pues bien, si quieren que vuelva la policía a los estadios las empresas tienen que pagar. Todos los economistas que dirigen todos estos grandes negocios, Señor Presidente, hablan de los efectos indeseados, los efectos colaterales y todo aquello que no es buscado propiamente por el negocio. Pero que existe. y hay que entender el negocio también con sus consecuencias negativas. Por lo mismo, Señor Presidente, yo creo que si se quieren hacer proyectos que de verdad vayan al fondo del asunto tanto para resolverlo en lo inmediato con medidas punitivas como para resolverlo en el largo plazo con medidas de carácter educativo y cultural las cosas deben partir de otro lugar y no de este proyecto. Gracias, Señor Presidente. Muchas gracias, diputado Chilin. Tiene la palabra en el tiempo el Partido por la Democracia, el diputado de Quinta, de Tilcoco y otras comunas de la región del Libertador.